La ciudad vacía, las calles dormidas, agujas cambiadas y citas frustradas Olor a flores muertas que olvidé regar y a corazones rotos que no pude implorar Y tu voz me marquilla la sien, no me deja pensar Pierdo la memoria de tanto esperar, me tiemblan las manos en la soledad Y el temor a que dure y no poder escapar Tanto de encontrar ese lugar en mí que me entienda Pero pide todo lo que no te di No hay más niñas en el tiempo para lamentar y darte eso que no hay No hay más niñas en el tiempo para lamentar y darte eso que no hay La locura no puedo recordar donde quedó el comienzo y donde está el final O no encontrar momentos o huecos sin hablar Sobran los elementos, falta felicidad Y tu voz me marquilla la sien, no me deja pensar No hay más niñas en el tiempo para lamentar y darte eso que no hay No hay más niñas en el tiempo para lamentar y darte eso que no hay No hay más niñas en el tiempo para lamentar y darte eso que no hay No hay más niñas en el tiempo para lamentar y darte eso que no hay No hay más niñas en el tiempo para lamentar y darte eso que no hay